Es interesante, es una nueva perspectiva acerca de este tema que ya ha sido objeto de películas, de obras de teatro, de libros y que cada vez se difunde más. Nosotros siempre decimos que mientras se respete el espíritu de la lucha por la cual dieron sus vidas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, pues nosotros respetamos también esas iniciativas. Mira, a mí me pareció que esa historia es una historia demasiado potente en sí misma, como para que la introdujeran una parte de ficción que tiene un peso casi mayor en el guión que la propia historia. Y yo no conozco, no me quedan muy claras las razones por las cuales hicieron eso, con un personaje que es de ficción, supongo que porque querían llegarle al público español y dijeron, tenemos que meter a España aquí. Pero es una manera de contarla y yo cuando revisé por primera vez el guión, les hice algunos señalamientos con respecto a datos que no se correspondían con la verdad histórica, etc. Pero yo creo que ellos han hecho un grandísimo esfuerzo y que además se preocuparon por firmar artistas dominicanas para que fueran protagonistas de la misma, como Sandy Hernández, Camila Aiza, Maridale Hernández, etc. Y eso es importante. Lo triste es que no la firmaran también en República Dominicana y no lo hicieron por los altos costos que están teniendo las producciones en la República Dominicana. A pesar de la ley de cine, le salía muchísimo más barato hacerlo en Colombia, que fue donde finalmente lo llevaron a cabo, porque yo también intenté convencerlos de que lo hicieran aquí. Y ellos no pudieron hacerlo porque el presupuesto, si lo hacían aquí, no les alcanzaba. Por lo menos eso fue lo que me explicaron.